Cada una de las reflexiones, cada una de las cosas que él nos dice son buenísimas, son directo a la mente y al corazón. Patricio, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Energía Total. Buen día para ti y buen inicio de mes y de semana. Bueno, igualmente para ustedes, Caroline Camilo, para todos los oyentes, como ustedes saben, para mí es un gusto, una emoción estar cada semana conectado y compartir, en este caso, una nueva anécdota de algo que viví en mi viaje a España. Dentro del viaje que hice por España, como saben, estuve en Madrid, en Barcelona, en Murcia, y como último destino se confirmó también que iba a dar un seminario que finalmente se concretó en las Islas Canarias, lo que para mí fue una sorpresa y aparte una ilusión muy grande porque no es algo muy frecuente, por lo menos yo nunca había estado, y tener la oportunidad de ir a dar un curso, a trabajar, a conocer gente nueva, en las Islas Canarias era un desafío y una ilusión muy grande, así que yo llego a la noche y al día siguiente, muy temprano, a las 8 de la mañana ya teníamos que estar dando la organizadora del curso y yo un reportaje en un canal de televisión abierta ahí en Las Palmas. Entonces quedamos, digamos, del canal de televisión en que me mandaban un taxi a que me recoja por el hotel a las 7.40. Entonces, bueno, yo soy extremadamente puntual, soy bastante obsesivo con eso, de manera que yo ya era en las 7.35 y estaba abajo en el lobby del hotel y veo que también está estacionado en la puerta del hotel un taxi y, bueno, cuando yo bajo y estoy ahí en el lobby, me asomo y el taxista que estaba ahí parado junto al taxi me dice, señor Pekker, le digo, sí, me dice, ah, yo soy Miguel, soy quien lo va a llevar hasta el canal. Entonces, bueno, me presento, hola Miguel, ¿cómo está? Y ya me llamó la atención que el taxista estuviera abajo, me abre la puerta, me hace entrar al taxi y me lleva hacia el canal de televisión. El taxi era muy agradable, era un taxi moderno, había un aroma agradable. El Miguel, que se había presentado, bueno, me pregunta dónde era, conversamos unos minutos hasta llegar al canal de televisión. Bueno, ahí, digamos, junto conmigo subió en el hotel Viviana Mesa, que es la organizadora de este curso. Entonces estábamos ahí con Viviana en el taxi yendo hacia el canal. Bajamos, Miguel nos dice, yo los voy a estar esperando acá en la puerta, cuando ustedes regresen yo los vuelvo a llevar al hotel. Bueno, dimos la nota en el canal de televisión, nos dieron un reportaje y cuando salimos estaba ahí Miguel nuevamente y nos lleva hacia el hotel. Y antes de despedirnos, cuando nos deja, me dice, discútenme, ¿les puedo dar una tarjeta? Entonces les da, tanto a Viviana como a mí, una tarjeta. Y yo que siempre recomiendo, y esta es una cosa que les sugiero a todos, que todos tenemos que tener tarjetas personales. No hace falta que tengan un hermoso diseño, ni siquiera que tengan otra foto, pero al menos que tenga tu nombre, tu apellido, tu número de teléfono, si quieres agregar tu móvil o celular y una dirección de mail donde se te pueda contactar. Porque uno nunca sabe las oportunidades que se van a cruzar de conocer a alguna persona y tener una tarjeta es una buena ocasión de pedirle a otra persona también la tarjeta personal de ella. En este caso, bueno, cuando el taxista nos da la tarjeta, como yo, bueno, siempre recomiendo esto, obviamente no tenía ni idea a qué me dedicaba yo, le digo, bueno, no, al contrario, muchas gracias, Miguel, esto es lo que usted tiene que hacer, dar tarjetas, así que muchas gracias. Bueno, me guardo la tarjeta, lo mismo hace Viviana, bueno, ahí termina esa mañana con este taxista. Por la tarde me tenía que pasar a buscar Viviana con su auto, con su coche, por el hotel. Pero siendo ya la hora en que me tenía que pasar a buscar, me llaman por teléfono y me avisa, va a ser imposible, la secretaria de ella, va a ser imposible, no vamos a poder pasarte a buscar, por favor, anda directamente a la radio donde tienen que hacerte la otra entrevista que teníamos por la tarde, te va a pasar a buscar un taxi, entonces, bueno, digo, bueno, no hay problema. A los dos minutos, para un taxi en la puerta del hotel. ¿Quién es? Miguel. ¿Por qué llega Miguel? Porque a la mañana Miguel me había dado una tarjeta a mí y le había dado una tarjeta a Viviana. Y cuando Viviana no pudo pasar a buscarme, le dijo a la secretaria, ah, mirá, hace una cosa, tengo esta tarjeta, llamá a este taxi, que es quien lo fue a buscar a la mañana a Patricio, así que ya saben que el hotel se hospeda y todo. Entonces, cuando yo lo veo a Miguel, que es el que me viene a buscar, le digo, Miguel, qué bueno, las tarjetas funcionan, ¿vieron que funcionan? Sí, sí, la verdad que a veces me llaman. Entonces, ahí empezamos a conversar en el trayecto desde el hotel hasta la radio, donde me van a hacer el reportaje por la tarde, con Miguel. Y entonces, ahí empiezo a preguntarle un poco más de cosas. Y, Miguel, ¿usted siempre da tarjetas? Dice, sí, empecé hace un año de tarjetas y la verdad que me da un buen resultado. No todo el mundo me llama y algunos de mis colegas me dicen, ah, ves, a esa persona le diste la tarjeta y llamó a otro, no te llamó a ti. Pero, igualmente, muchas personas me llaman. Digo, qué bien, y empiezo a prestar atención a los detalles que había dentro de ese taxi. Pues, por ejemplo, noto que detrás del asiento de Miguel, debajo de su apoyacabeza, había una percha, un gancho para que uno pudiera colgar un traje. Un gancho muy bien, digamos, para que el saco de uno no se arrugue. Entonces, digo, ah, bueno, qué detalles, Miguel, que tiene acá. También me fijo y tiene periódicos del día a disposición del pasajero. Dice, sí, yo trato de agregar algunas cosas, empecé con los periódicos, después agregué el DVD, o sea, el DVD, el reproductor de discos DVD. Y digo, ¿cómo tiene el DVD? Y sí, porque yo a veces hago trayectos, tengo que ir a buscar a una persona, a lo mejor que llego en un crucero, que llego al aeropuerto, y tengo que llevarlo a la otra punta de la isla, y a lo mejor es un viaje de una hora, una hora y media, y la persona se puede ver una película acá en el DVD. Y digo, ah, pero mire, qué detalle. Entonces, empiezo a mirar la tarjeta que yo tenía ahí también a mano, porque la llevaba en el mismo traje que me gustó de la mañana. Te digo, Miguel, ¿y qué más tiene acá en ese taxi? Entonces me dice, bueno, tengo el reproductor de DVD, tengo aire acondicionado, pero se lo tienen todos, tengo una nevera, tengo un refrigerador para tener bebidas frescas, si usted quiere tomarse un agua fresca o una gaseosa, se la puedo dar. Y digo, qué bien, Miguel. Ah, una cosa que no les había contado. Cuando subo al taxi que me vienen a buscar, yo llevaba mi maletín con mi notebook, con mi laptop, mi computadora portátil. Entonces Miguel me dice, ¿le quiere llevar con usted? Yo si no se la puedo acomodar en el baúl, en el maletero ahí atrás. Entonces cuando me la va a acomodar en el maletero, me dice, ¿acá usted tiene una portátil? Le doy, sí. Y ya, entonces en vez de dejarla así apoyada en el piso, baja un gancho que él tenía previsto para eso, de manera que mi maletín quedaba en el centro del maletero, colgando, de manera que no se iba a golpear con nada. Entonces yo digo, ¿a este hombre? Entrega tarjetas, tiene el auto impecable, es puntual, es serio, es amable, se presenta, abre la puerta cuando uno va a entrar, te pregunta si tenés una portátil en el maletín y la acomoda de una forma que no se va a golpear. Tiene dentro del taxi una percha para poder colgar tu saco y que no se arrugue. Tiene los diarios del día, tiene reproductor de discos compactos, tiene una nevera, un refrigerador, donde si tenés sed te podés tomar una bebida fría. Entonces digo, yo pensando en lo que uno aprende de un taxista, como comentábamos en una anterior oportunidad, recuerdan de lo que uno puede aprender en un restaurante. Entonces le digo, Miguel, y aunque le llama mucha gente, me dice, sí, yo a veces no tengo que ni estar recorriendo la calle porque me están llamando las personas que ya me conocen. Y usted cobra una tarifa, diciendo, no, cobro la misma tarifa que todos. Claro, uno puede decir, pero él agrega tantas cosas y cobra la misma tarifa, sí, pero no gasta su tiempo ni su gasolina dando vueltas por las calles esperando que venga un cliente. Son muchos los clientes que lo llaman a él. Después, otra cosa que me entero, porque doy vuelta la tarjeta y veo que, además de decir autotaxi Miguelín, la tengo en mi mano la tarjeta, en este momento, en vez de decir solamente autotaxi Miguelín, y del otro lado que está en blanco, veo que dice restaurante bar Miguelín. Le digo, Miguel, ¿este restaurante es de usted? Me dice, no, es de mi hermano. Pero como le damos a mi papá, que era Miguelín, entonces, bueno, tenemos el restaurante, mi hermano da las tarjetas en el restaurante y yo las doy en el auto. Entonces, algunos clientes míos me piden que los lleve al restaurante y algunos clientes del restaurante me llaman a mí. Entonces, fíjense, ¿qué manera de buscar asociaciones positivas? En este caso es con el hermano, pero podría ser con un amigo, con un socio, con una persona que es otro comerciante de la zona. Fíjate cuánto valor, cuántas diferencias agregó Miguel para que uno lo elija y que yo, si llego a ir nuevamente, Dios quiera, a Las Palmas de Gran Canaria, no quiera viajar en otro taxi que no sea en el de Miguel. ¿Qué le parece esta experiencia? Yo quiero la dirección de Miguel, el teléfono. Yo también quiero subirme en el taxi de Miguel.